Magdalenas o muffins, como le prefieran decir, sin gluten y sin lactosa, ideales para intolerantes al gluten y a la lactosa o personas celíacas. Son rápidas, fáciles y esponjosas y estas tienen una particularidad que las podemos hacer con lo que tenemos en casa, no tenemos que salir a buscar nada. Hola, soy Paula de Palo Santo Cocina y los invito a ver este video que como dije tiene una particularidad, que es que estas magdalenas o muffins van a estar hechos con maicena, con almidón de maíz. El almidón de maíz, la maicena es algo que todos tenemos en casa, con lo cual no vamos a tener que salir a comprar ninguna harina sin gluten. En realidad las harinas sin gluten se consiguen hoy por hoy en casi cualquier dietética o supermercado y lo habitual es que los productos de repostería o panadería sin gluten se realicen con una mezcla de harinas o féculas, que es lo que habitualmente se llama premezcla. Pero como dije, esta receta yo quise apuntar a que la podamos hacer con lo que tenemos en casa. Por ejemplo, viene a visitarnos una persona que tiene intolerancia al gluten o que es celíaca y que podamos hacer esta receta con lo que tenemos en la alacena. Sigan esta receta hasta el final porque yo siempre hago mis locuras y en el medio de la receta sumo un sabor más a las magdalenas porque se me ocurrió probar y dije, uy bueno, y si mezclo esto. Así que son dos sabores, dos recetas en una sola. Para esta receta vamos a necesitar dos huevos, 100 gramos de azúcar o su reemplazo por el endulzante que utilices. 30 centímetros cúbicos de aceite de girasol o un aceite neutro. La ralladura y el jugo de media naranja. 200 gramos de fécula de maíz y dos cucharitas de polvo de hornear. En un bowl colocamos los huevos y vamos a batir con batidor de alambre hasta que haga bastante espuma. Una vez que notamos que hizo bastante espuma vamos a agregar el azúcar y vamos a seguir batiendo. Una vez que vimos que espumó vamos a agregar la cucharita que en este caso es media naranja, en realidad la ralladura de media naranja. Y una vez que incorporamos la ralladura de la naranja vamos añadiendo el aceite sin dejar de batir. El objetivo de este batido constante es que se formen precisamente todas estas burbujas que van a dar aireación a la masa. Mezclamos el polvo de hornear con la fécula de maíz. Y ahora vamos a ir echando las harinas sin gluten con el polvo de hornear pero a través de un tamiz. ¿Para qué? Para que pese menos y no nos desarme las burbujas del batido. Una vez echada la harina revolvemos para que no nos volatilice y huele toda la harina y seguimos batiendo. Primero intercamos con el batidor porque si no va a volar harina por toda la casa. Y después continuamos con el batido. Cuando estemos terminando de incorporar la harina vamos a notar que la masa nos queda dura y un poco dificultosa de trabajar. Ahí vamos a agregar el jugo de naranja. Y después de incorporar el jugo de naranja seguimos batiendo y una vez integrados todos los ingredientes llenamos moldes de silicona o de papel hasta las tres cuartas partes. Todas esas burbujas del batido que vemos ahí son las que después vamos a ver en la masa cuando esté cocida. Una vez que llenamos los pirotines o los moldes de silicona llevamos a horno. Mientras tanto te invito a que te suscribas si querés ver más recetas de este tipo. Vamos a llevar a horno bajito, 180-200 grados hasta que saquemos un palillo e introduzcamos un palillo en las magdalenas y estén cocidas. No pude con mi genio e hice algo que suelo hacer. Con la mitad de la masa llené los pirotines y con la otra mitad para hacer un sabor diferente le puse tres cucharitas de chocolate amargo, cucharitas de té, tres cucharitas porque es la mitad de la masa y unas nueces. El cacao amargo lo mezclé más o menos para que sea un poco un marmolado, o sea no lo mezclé del todo. Y ahora voy a probar cómo queda este otro sabor, que sería un naranja chocolate con nuez. Así salieron del horno, así quedan. Estuvieron unos 20 minutos en el horno. Y así quedan. Son súper esponjosas a pesar de no tener gluten. Una masa muy aireada y esponjosa. Y acá los marmoladitos de chocolate con nuez. La verdad los acabo de probar y a mí me gustan más. Ahí se ve la nuez. Ahí va. Son esponjosos. ¿Se desgranan un poco más? Sí, porque no tienen gluten. Pero aún así tampoco es que se desarman. Ahí, a ver si se ve mejor. Esponjosos. Súper, ¿eh? ¿Sale humo? ¿Se ve el humo? Están geniales. Bueno, ahora sí. ¿Quedaron bien? Sí, quedaron bien, como lo vieron recién. Y se conservan bien unas 24 o 48 horas. Después empiezan a poner duras. Pero si las guardan hasta uno o dos días, aguantan perfecto. De todas formas, igual siempre, como con cualquier producto panificado, es ideal guardarlos en un recipiente cerrado o bien envueltos en film. Para que no pierdan la humedad y se conserven mejor. En alguna otra oportunidad voy a hacer también alguna receta con premezcla o con estas mezclas de harinas de féculas que se suelen utilizar. Y también mi objetivo principal es que si hago recetas sin gluten, poder hacerlas con harinas integrales sin gluten. Que las hay y muchas. Y tienen un muy buen aporte nutricional. Por eso, para enterarte cuando suba una nueva receta, suscríbete, activa la campanita que está al lado del botón de suscripción para poder enterarte y también me podés seguir en cualquiera de las redes sociales de Palo Santo Dulces y Salados Palo Santo Cocina. ¿Viene una persona celíaca a casa? ¿Le puedo cocinar? ¿Simplemente voy a la dietética, compro maicena suelta y le puedo hacer la receta? Definitivamente no. No podemos cocinar a las personas celíacas o que tienen intolerancia al gluten con productos comprados a granel o sueltos. Los productos tienen que estar cerrados, empaquetados y con el logo sin tag. Por otro lado, no tenemos que tener solamente esa precaución, esa es una. Pero la otra es tener mucho cuidado con la contaminación cruzada. Es decir, que los utensilios que vayamos a utilizar y la mesada, todo donde nos apoyemos, el bowl, todo tiene que estar perfectamente limpio y estar asegurados de que no tienen trazas o rastros de gluten. De hecho, hay médicos que aconsejan que directamente los utensilios sean otros. Espero que les guste la receta, que la hagan, que la prueben. Cualquier duda que tengan abajo en los comentarios o en cualquiera de las redes de Palo Santo Cocina o Palo Santo Dulces y Salados. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!